La Policía Nacional investiga la violenta reyerta que se produjo este miércoles en la barriada Marismas de Lodial de Huelva y que desembocó en un tiroteo. Como consecuencia de este suceso se produjeron dos heridos que fueron trasladados al hospital Juan Ramón Jiménez. Fuentes de la Policía Nacional han confirmado que uno de ellos falleció finalmente. Mientras tanto, el juzgado de instrucción número uno ha decretado el secreto de sumario.